Las obras del nuevo hospital ya no comenzarán en enero o febrero como había anunciado el delegado. Lo harán en marzo o abril con la entrada de la primavera. El consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, ha visitado Palencia para dar los detalles del inicio de la primera fase, de la que será una de las obras civiles más importantes que se hagan en Palencia. Para que se coloque la primera piedra tendrá que estar terminado el aparcamiento, cuya ejecución se estima en unos siete meses. Muy buenas tardes. Hoy, esta visita, con protestas incluidas, ahora lo van a ver, es nuestro argumento de portada. El consejero de Sanidad, además, ha mantenido sendos encuentros con las plataformas sanitarias de Guardo y Aguilar de Campo. Piden mejoras en la sanidad para la montaña palentina. En Guardo, una uvimóvil y un hospital comarcal. En Aguilar, más y mejores servicios. Un convenio con el hospital de Arreinosa más eficaz y un mayor número de especialidades que les eviten desplazamientos. La consejería las ha escuchado. Es uno de los exponentes del arte mudéjar palentino. Son imágenes del monasterio de Santa María de la Vega, en Renedo. Su estado es este que ven, casi ruinoso. En internet se recogen firmas para que se rehabilite. Hoy sirve como pajar y establo de ovejas. Galardones y mucho teatro. La capital acogió en la noche de ayer la inauguración de la 38ª edición del Festival de Teatro Ciudad de Palencia. Bárbara Leni recibió el premio a Mejor Actriz, José Sacristán a Mejor Actor, Claudio Tolcachir a Mejor Dirección y Ricardo Iniesta a Mejor Escenografía. Aunque muchos de ellos se ausentaron. Todos transmitieron unas palabras de agradecimiento a los palentinos en esta gala tan especial. ¿Chocolate o café? Pues no, las dos cosas. Y es que hoy se juega el primer partido de la temporada, de la pretemporada, de nuevos chocolates Trapa, primero y último. Y tendrá como rival al café Candelas Breogán, que dirige el que fuera técnico comercial Nacho Lezcano. La entrada hoy en el Mariano Aro a las 8 y media, totalmente gratuita. La visita del consejero de Sanidad a Palencia nos deja hoy varios titulares. Analizamos lo que ha dado de sí su intensa agenda en estas tierras. El delegado de la Junta hablaba hace unos días de enero o febrero, pero la colocación de la primera piedra del hospital tendrá que esperar hasta la primavera, según el consejero de Sanidad. En su visita a Palencia, Antonio María Sáez Aguado ha anunciado nuevas inversiones en equipamiento hospitalario por valor de más de 2 millones de euros este año. Habrá que esperar hasta la primavera para el comienzo de las obras del bloque técnico del nuevo hospital. Antes, en octubre o noviembre, comenzarán las del nuevo aparcamiento de pago que tendrá 721 plazas. Yo, como consejero de Sanidad, tengo que tomar una decisión. Si el presupuesto del que dispongo le destino a construir aparcamientos o a construir hospitales, contratar médicos o enfermeras. De las 11 ofertas presentadas para levantar el bloque técnico del nuevo hospital, la consejería optó por la que consideró más adecuada según criterios objetivos y de calidad. Como las mejoras en calidad, la planificación de las obras y algunos otros, y otros criterios que son objetivos a través de fórmulas, como son el precio, el incremento de plazos de garantía, el incremento de los controles de calidad, etc. En los 40 meses que durarán estas obras, que superan los 36 millones de euros de presupuesto, la consejería trabajará en la segunda fase para evitar impases en la construcción. Pero la Junta también reforzará este año los equipos del actual hospital. Vamos a incorporar cuatro nuevos ecógrafos al hospital, al área de radiodiagnóstico, de urgencias, de neurología y de ophthalmología. Vamos a adquirir un fluoroscopio, un ecocardiógrafo, un ortopantomógrafo y un micróptomo para el servicio de anatomía patológica. Con la inversión de 2,3 millones de euros, también se incorporarán un tomógrafo y dos mamógrafos, que mejorarán las prestaciones de los actuales. El consejero de Sanidad, en su visita a Palencia, ha aprovechado para reunirse con varias plataformas, entre ellas la Pro Hospital de Guardo y Anelo de Aguilar de Campó. La primera pide al consejero unos servicios mínimos de urgencia, la Ubi Móvil y un hospital comarcal. La Aguilarense defiende el convenio con tres mares y una mejora de servicios, como el de rehabilitación o el de pediatría. Es una reivindicación histórica en Guardo. Necesitan una Ubi Móvil y mejoras en los servicios de urgencias. Un hospital comarcal, todo el mundo se cree que es un río Carrión, que no. Es un centro de alta resolución, con 20 camitas, los rayos... ...bueno, pues un poco lo mínimo, aunque ya sabemos que luego a lo más importante y a lo más grave tenemos que venir a Palencia. Eso ya lo sabemos. Ver de qué manera podemos mejorar la atención urgente, que no necesariamente tiene que pasar por la implantación de un alivio móvil. Ya disponemos de una en la zona norte. Donde sí se va a construir un nuevo centro de salud es en Aguilar de Campó. Cuando nos digan por qué va a estar avalado, qué es lo que vamos a tener y qué es lo que va a haber detrás para poder amueblar el edificio, me vale. Porque a mí lo de que el edificio sea bonito no me vale. La plataforma Anhelo defiende la necesidad de cerrar el convenio con Tres Mares a pesar de las reticencias del consejero. Las especialidades de las que disponemos en Aguilar, en Cervera y en Guardo, en cada uno de estos tres centros, son mayores que las que existen en el hospital de Tres Mares. En ese hospital no solo hay consultas de especialidades médicas, realizamos intervenciones quirúrgicas, cirugía siempre ambulatorias, de cirugía mayor ambulatoria y tenemos una planta de internamiento convencional. Además solicitan que se refuerce el servicio de rehabilitación para reducir las listas de espera que aseguran superan los seis meses. Piden también que se convoque al menos una plaza de enfermería para complementar el trabajo de la única pediatra que atiende a más de 900 niños en la localidad. Los que apenas han podido reunirse con el consejero son los integrantes de la Plataforma en Defensa de una Sanidad Pública de Palencia. Así han recibido a Antonio María Sáez Aguado con pancartas y protestas frente a la delegación de la Junta. Exigen que el nuevo parking que se va a habilitar no sea privado y que tenga un coste cero para los usuarios. Por lo demás denuncian una constante privatización de la sanidad y ponen como ejemplo el cada vez mayor número de pruebas diagnósticas que se derivan a clínicas privadas. Con respecto al presupuesto piden más esfuerzos. Vemos cómo se está produciendo un paulatino deterioro de la sanidad pública, del SACIL en concreto, con sucesivos recortes, utilizando el pretexto del agujero de los bancos y todo el dinero, el ingente dinero que se tuvo que destinar ahí. Venimos desde el año 2009 aproximadamente sumando sucesivos recortes en el presupuesto sanitario con un acúmulo en los tres últimos años en concreto del orden de 403 millones. Después de los sanantolines más polémicos que se recuerdan, a las ocho y media de la tarde se reúne el Consejo de Fiestas y se espera que haya debate, quejas y propuestas. Los grupos de la oposición ya han preparado las suyas. Ciudadanos pedirá que en futuras ediciones el pregón popular sea el mediodía. Solicitará a las peñas más participación y que se traiga a Palencia un gran evento capaz de atraer a más gente de fuera. Ganemos volverá a pedir que no se utilicen los sanantolines de forma partidista, una mejor gestión del presupuesto y solicitará un informe técnico sobre el endeudamiento de los contratos por las supuestas irregularidades en la contratación de Palencia en negro. Las pruebas de la EBAU, la reformada prueba de acceso a la universidad, llegan hoy a su Ecuador. 110 estudiantes palentinos se examinan hasta mañana en esta segunda oportunidad para lograr la puntuación necesaria para poder realizar estudios universitarios. El escenario, como siempre, el campus de la Ayutera. Los resultados se conocerán en cuestión de muy pocos días. Hay otros asuntos que hoy son noticia. Hacemos balance del número de bañistas durante el verano y les hablamos de alta velocidad. A continuación, junto con otras noticias, en nuestro capítulo de breves. El Ministerio de Fomento prevé aprobar el estudio informativo del tramo del tren de alta velocidad Valencia-Aguilar este año, según ha anunciado Íñigo de la Serna en Santander. El ministro se ha referido al corredor Madrid-Santander, al primero de los tramos del tren de alta velocidad que está previsto que llegue a Reynosa y ha destacado el impulso que está dando esta institución a las infraestructuras ferroviarias en Cantabria. La Confederación Hidrográfica del Duero modernizará los equipos de medición de la calidad de las aguas instalados en 30 puntos de control distribuidos por la cuenca, algunos de ellos en Palencia. La información obtenida a través de estos equipos resulta de gran utilidad para la vigilancia de la calidad tanto de las aguas como de los vertidos. La CHD ha licitado el contrato por un presupuesto sin IVA de 955.000 euros y un plazo de ocho meses. Las piscinas de verano cerraron el ejercicio con 88.236 bañistas, el tercer año con más afluencia del último lustro, pero por debajo de los resultados de 2016 y 2015. De nuevo, las piscinas del Sotillo fueron las más concurridas, seguidas de las del Monte el Viejo y Santelmo. El juzgado de Palencia condena a la Gerencia de Servicios Sociales a informar a una trabajadora de la posible enfermedad a la que estuvo expuesta tras sufrir un accidente laboral de origen biológico con un usuario del centro. La trabajadora del CAMP tras el accidente solicitó información sobre la historia clínica del usuario y le fue denegada. Ahora el juzgado da la razón a esta trabajadora al afirmar que existe una causa justificada. Una campaña de recogida de firmas a través de una plataforma de internet se ha puesto el objetivo de mantener en pie el monasterio de Santa María de la Vega en Renedo. Tiene casi ocho siglos de historia en sus pilares, pero ahora se tambalea y apenas sirve como pajar y establo de ovejas. Era un magnífico ejemplo del estilo mudéjar palentino, pero del monasterio cisterciense de Santa María de la Vega, construido a principios del siglo XIII, apenas quedan elementos reconocibles. Ha habido vecinos del pueblo que han asistido a misa aquí, o sea que no es de tantos años que ha sido una ruina. Este monasterio fue declarado Monumento Histórico Artístico en 1931, sin embargo hoy forma parte de la triste lista roja de Monumentos en Peligro. Es histórico nacional y al mismo tiempo pertenece a un privado. Y es ahí donde surgen las complicaciones a la hora de intentar mantenerlo en pie. Esto que es el tema de cultura y los propietarios del monasterio, pero dentro del ayuntamiento ¿qué podemos hacer? Ahora, ¿tienen capacidad las instituciones en Castilla y León de mantener todo el patrimonio? Recientemente se ha puesto en marcha una campaña de recogida de firmas para tratar de salvar este monumento situado en Renedo de la Vega, que hoy sirve como pajar y establo de ovejas. Dar solución a esto es difícil. Tú suponte el dinero que puede ser restaurar esto. De momento la campaña ha superado las 500 firmas y servido para que se vuelva a hablar de un monumento en ruina progresiva que muchos no quieren perder. Comienza el Festival de Teatro Ciudad de Palencia. En la noche de ayer tuvo lugar el acto inaugural en el que fueron galardonados varios artistas en las categorías de Mejor Actriz, Mejor Actor, Mejor Director y Mejor Escenografía. Galardones, palabras de agradecimiento y mucho amor por el teatro. Obras como La Clausura del Amor fueron premiadas en esta nueva edición del Festival de Teatro Ciudad de Palencia. Bárbara Leni recibió el galardón a Mejor Actriz y con muñeca de porcelana José Sacristán fue nombrado Mejor Actor, que aunque ambos se ausentaron quisieron transmitir unas palabras de agradecimiento. Quiero sobre todo agradecer al público de Palencia por su acogida a las veces que he venido a trabajar aquí y a Pilar Alcalde, directora del teatro, por su amor al teatro. Espero no tardar mucho en volver a pisar las tablas de este maravilloso teatro. Tierra de Fuego fue la obra por la que Claudio Tolcachir recibió ayer el premio a Mejor Director y Ricardo Iniesta a Mejor Escenografía por Marat Sad. De verdad que este festival de Ciudad de Palencia, además la nómina de premiados, da el nivel de calidad. O sea, es impresionante todo lo que ha venido por este festival y nosotros con Marat Sad decir que viene muy al caso precisamente de todos esos atentados que empezaron en septiembre del 11 que ahora hemos tenido. Una manera de dar comienzo a un festival que hará volar a los espectadores a otras realidades durante las próximas tres semanas. Tras la inauguración se pudo ver en escena Blackbird, un thriller que sacude la conciencia de los espectadores a través de un reencuentro que intentará curar una herida todavía abierta. Una historia de amor en la que el espectador tendrá que recomponer un puzzle al que todavía le faltan algunas piezas. Los protagonistas, Irene Escolar y José Luis Torrijo. Así, damos paso a los deportes. Buenas tardes Alberto. Buenas tardes. Novedades deportivas para hoy. En concreto para esta tarde, porque hay partido, primer partido de ensayo de pretemporada, último también del Chocolate Estrapa, la nueva denominación de Palencia Baloncesto, como rival al subcampeón liguero de la liga regular en la pasada temporada. El Cafés Candelas, Breo Gandelugo, que dirige el que fuera técnico colegial, Nacho Lezcano. Ocho y media, entrada por la cara. Al frente de la nave, un asturiano para comenzar una partícula reconquista. Yo creo que los asturianos en líneas generales, somos muy asturianos cuando estamos fuera de casa, sí, sí, soy asturiano de pura cepa. Joaquín Prado es un hombre de baloncesto. Si puedo hacerlo por algo es por trabajo, ¿no? Tengo la suerte de estar trabajando en aquello que más me gusta en el mundo, en la vida, ¿no? Eso sí, lo intentó antes como jugador. Bueno, era entre malo y muy malo. Y tras muchos años como técnico en LEP y como entrenador ayudante en ACB, llega a Palencia. Así será el Chocolate Estrapa. Somos un equipo en el que el esfuerzo, la intensidad, la agresividad va a ser bandera y a partir de ahí vamos a ver lo que nos permite ese esfuerzo, desarrollar nuestro talento. Yo creo que a la gente al final le gusta más, le gusta que el equipo gane, pero le gusta mucho más que el equipo gane 95-90 que 55-50. Un equipo con más surcos o teguis para competir en una liga con más dinero y calidad que en pasadas campañas. Una LEP muy LEP, muy igualada, donde puedes ganar a cualquiera, donde puedes perder con cualquiera. Muy atractiva para el aficionado y muy dura para nosotros porque todos los partidos son competidos y no puedes dar por ganado absolutamente ninguno. Clubes, ya no solo los que suenan, ¿no? Los Berogán, Melilla, Manresa, sino clubes como Castellón, como Palma, como Oviedo, como Coruña, como Lleida. Y sobre la posibilidad real de alcanzar la ACB. Poder pelear por conseguir eso es algo que tiene que mover a la afición sí o sí y que mueve nuestros corazones desde el primer día de pretemporada. Por delante esta tarde la presentación del equipo ante su afición, en el Mariano Aro con entrada gratuita y ante el Café Escandelas de Nacho Lezcano. El Chocolate Estrapa disputará su único partido amistoso como local de este año esta noche. Vamos con subvenciones, las que entrega la Diputación Provincial, las que ha entregado la Diputación Provincial a los jóvenes valores de la provincia, no de la capital. En concreto, 18 han recibido subvención, en concreto 16.000 euros para todos ellos. Cinco gimnastas de rítmica, seis atletas y un representante de fútbol, piragüismo, motociclismo, voleibol, badminton, orientación, isolamiento y socorrismo. Y de todos ellos, quien ha recibido más dinero ha sido Carla Gallardo. Con 1.400 euros, no es para menos porque la temporada de Carla ha sido excepcional, con medallas en los campeonatos de España, pista cubierta, campo a través, aire libre y quinta en el Campeonato de Europa, representando al equipo nacional de España. Y acabamos con el capítulo polideportivo. Paco San Martín puso fin a la temporada con un meritorio quinto puesto en el Campeonato de España de triatlón paralímpico en la modalidad sprint, dentro de su categoría TR4. Como un pequeño reto personal, tomará parte este sábado en otra modalidad deportiva, la carrera de montaña, en el Trail Montaña-Palentina. Precisamente en el norte de la provincia, concretamente en Triollo, tendrá lugar un acto de reconocimiento a tres montañeros palentinos que perecieron en el Curabacas en abril de 1957, Paulino de la Torre, Luis Ángel Puertas y Jesús Redondo. En su memoria se levantó tras su muerte una cruz y una placa, que con el paso de los años han desaparecido. Tente Lagunilla y un grupo de amigos se han encargado de sustituirlas y el sábado tendrá lugar la reinauguración. Baloncesto Venta de Baños espera que la Federación Española de Baloncesto haga oficial hoy su regreso a la Liga EVA. Tras el anuncio de su denuncia defendiendo sus legítimos derechos, al igual que otros clubes, el ente federativo dio marcha atrás y decidió ampliar la categoría a 16 equipos, dando de plazo hasta hoy, hecho que ha realizado el cuadro rojillo. En las próximas horas puede haber noticias. Y además positivas. Pues nada más. Hasta mañana. Ojalá que así sea, Alberto. Hasta mañana. Será, será. Y les dejamos con el parte meteorológico. Suben las temperaturas de cara mañana en la provincia de Palencia. El pronóstico del tiempo en la provincia de Palencia refleja unas temperaturas en ascenso. En la montaña palentina no se descartará algún banco de niebla matinal aislado en el norte. Las temperaturas máximas rozarán los 27 grados en Aguilar de Campó y las mínimas descenderán hasta los 8 en Brañosera. El cielo estará poco nuboso en las comarcas de La Vega, La Valdavia o El Boedo Ojeda. En este caso, los valores máximos aumentarán hasta alcanzar los 27 grados en Herrera de Pisuerga. Los mínimos rozarán los 9 grados en Buenavista. En la zona de Tierra de Campos la situación será similar. El mercurio podría llegar hasta los 28 grados en Cisneros o San Cebrián de Campos. Así ocurrirá también en el entorno de la Laguna de la Nava, donde soplarán, como en el resto de la provincia, vientos variables flojos tendiendo a componente oeste. En la zona sur ocurre lo mismo. En cuanto a las mínimas, también ascenderán. Rozarán los 29 grados en algunas localidades como Ampudia. La comarca del Cerrato registrará máximas de hasta 29 grados en venta de baños a Torquemada y mínimas de 10 en Baltanás. Y también en la capital palentina, donde se alcanzarán temperaturas similares a las del resto de la provincia. El cielo permanecerá despejado durante toda la jornada de mañana. Las temperaturas serán de 28 grados de máxima y de 10 de mínima. Los próximos días traerán cielos cubiertos y las temperaturas descenderán. El jueves las máximas llegarán a los 19 grados y las mínimas a los 10. Cultura y arqueología se unen en un curso especializado en el mundo romano. Será gratuito y los adultos podrán aprender más sobre la Olmeda a las puertas de su cincuentenario. Un recorrido por la cultura romana desde 1968 hasta hoy de la mano de varios ponentes especializados en la materia. Se impartirá los días 26, 27 y 28 de septiembre. Si estás buscando un buen destino para disfrutar en familia o con amigos, acércate a la Cueva de los Franceses. Podrás disfrutar de su entorno y realizar una visita especial por sus galerías subterráneas en estos meses estivales. Para facilitar la visita a esta formación kárstica, la Diputación Provincial amplía su horario hasta finales de agosto y se podrá visitar todos los días de la semana. La obra del artista Alonso Berruguete repartida por toda España se recogerá hasta el 5 de noviembre en la Iglesia de Santa Eulalia de Paredes de Nava. A propósito de una exposición, cuenta la vida del escultor a través de una serie de piezas originales, fotografías y paneles informativos. Una manera de reflejar la importancia de la familia Berruguete en el arte y la historia del Renacimiento dentro y fuera de las fronteras nacionales. Con estas propuestas culturales ponemos el punto final a este informativo. Ya saben que las noticias vuelven a partir de las 9 de la mano de nuestro compañero Álvaro Lantada. Que pasen buena tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!